Música Seguimos en Desde la Vida, formato COVID-19 Bueno, vamos a comunicarnos ahora con Brenda Sardón que es una atleta paralímpica integrante de la selección argentina de remo adaptado Brenda, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, buen día Un poco me gustaría que para que la gente te conozca nos cuentes un poquito sintéticamente cuál es tu historia yo sé que tuviste un accidente automovilístico y adquiriste una discapacidad a raíz de eso contanos un poco qué edad tenías, qué recordás de aquel momento, cómo fue ese momento Sí, estaba en el último año del secundario estuve involucrada con mis padres en un accidente automovilístico y eso me provocó una lesión medular y por eso me traslado en silla de ruedas la verdad que los primeros años fue medio duro yo siempre hice deporte desde chiquita, desde los cuatro y hubo un tiempo ahí que paré porque bueno estaba como absorbiendo todo lo que había pasado y una vez que volví a probar el deporte ahí empezó a cambiar, a mejorar todo Es decir, ¿cómo fue adaptarte a esa nueva realidad? Porque te pasó en una edad muy difícil, ¿no? Te pasó en una edad muy complicada, ¿cómo fue eso? Supongo que habrás tenido un momento, un periodo de adaptación complicado, ¿no? Sí, sí, tal cual y creo que sumado, es como el último año del secundario uno ya está planeando estudiar, por ahí irse de la ciudad de Bolívar a La Plata y como que todos esos cambios y se sumó, el accidente fue toda una situación que gracias a mi ciudad Bolívar que me ayudó un montón, a mis amigos y mis familiares logramos salir mi familia y yo adelante y como te dije, el empujoncito que necesitaba en ese entonces fue el deporte y ahí empecé como a volver a confiar en mí a volver a encontrarme a sentirme yo de nuevo, digamos Nosotros vimos muchas historias de vida en este programa con casos parecidos al tuyo y generalmente siempre yo siempre digo lo mismo el arte y el deporte siempre lograron que personas que han adquirido una discapacidad o incluso personas que nacieron con una discapacidad se pudieran afianzar y tener mejor calidad de vida ¿Cómo fue que empezaste con este deporte particularmente? ¿Vos ya hacías algo de agua antes? No, la verdad los deportes de agua fueron después del accidente y un poco arranqué de casualidad gracias a una amiga que me invitó ahí en Bolívar a probar estos kayak de paseo, de pesca y cuando me subí me gustó mucho el hecho de salir primero de la silla de ruedas que en ese entonces yo estaba muy atenta a la mirada del otro como que me afectaba mucho eso y entonces salir de la silla, estar en el agua nadie ahí me iba a ver la silla antes que a mí me gustó eso, el sentir el viento en la cara me recordó un poco a cuando salí a correr y la verdad que fueron unas sensaciones tan lindas que esa misma noche cuando llegué a casa les dije a mis papás quiero competir en esto y ahí, nada, siempre bancándome, mi familia a los dos meses ya arranqué a entrenar porque justo coincidió que se abrió la escolita municipal en Bolívar así que como que se fue dando todo muy bien o sea, sin tropezones ni piedras así que como que fue muy fluido y me gustó mucho la verdad y como de empezar así de la nada a interesarte por hacer un deporte de agua pasaste a ser parte del equipo nacional de Remo Adaptado porque ahí ya pasaste a ser una deportista de élite ¿no? ¿cuánto tiempo te llevó eso? perdón sí, no, primero arranqué con canotaje que por ahí son deportes muy que a veces que no está en tema a mí me pasaba, por ahí los confundía pero primero arranqué con canotaje y en el 2018 arranqué con Remo pero bueno, el primer año que arranqué con canotaje me presenté a un selectivo nacional que era para el sudamericano en Chile y ahí di la marca como que nos sorprendimos todos porque en tan poco tiempo se empezó a dar todo y ya ese mismo año empecé a formar parte de la selección argentina en 2013 y participé en mi primer evento internacional en la laguna del Curabuma en Chile y bueno, después después en el 2018 ahí me pasé a Remo y la verdad que me gusta mucho el Remo es muy distinto en el sentido bueno, ahí están viendo nosotros corremos de espalda a la línea de la meta que en canotaje es diferente vos estás mirando hacia la línea pero lo que me encanta del Remo es uy, veo eso, se me pone la piel de gallo te morí de ganas te morí de ganas, ¿no? sí, sí, quedo de vuelta la verdad que es muy lindo me encanta sufrimos un montón porque la pasamos muy mal en esos dos kilómetros pero los disfrutamos a la vez y eso es me encanta eso del Remo esto que estamos viendo esto que estamos viendo ¿qué competencia fue esto? ese fue el mundial del año pasado en Linz, en Austria quedamos novenos y los primeros siete entraban derecho a los Juegos de Tokio quedamos ahí pero hicimos re bien la verdad que fueron muy buenas regatas y lo disfruté tanto ese viaje en lo deportivo como también en lo social digamos en lo fuera de la competición también claro, claro claro y decime en el Remo convencional se usan mucho las piernas ¿cómo es en el caso del Remo adaptado? bueno, nosotros tenemos hay tres categorías que se dividen más o menos por la funcionalidad en el agua la uno rema solo con brazos la dos que soy yo remo con la espalda alta digamos y los brazos y tenemos las piernas ancladas al bote ahí está me viendo tenemos fajas que nos dejan firmes las piernas para poder hacer el movimiento más suficiente y la tercera son los amputados los que tienen por ahí lesiones mínimas que se acercan más a los que caminan digamos pero de ahí se puede ver utilizamos una faja también en debajo del pecho porque bueno no tenemos la movilidad completa entonces la faja nos ayuda qué dimensión qué dimensión que adquirieron los Juegos Paralímpicos cómo se pusieron casi a la altura de los Juegos Convencionales siempre me acuerdo de las de las aperturas de los últimos Juegos Paralímpicos y son exactamente tienen la misma producción que los Juegos Convencionales o sea ya ya los Juegos Paralímpicos son algo algo de mucho peso en el mundo del atletismo ahí estamos viendo ahí estamos viendo tu llegada ahí me acuerdo le gané a la China por la venía viendo que la tenía al lado y estaba rebando por lo que me quedaba digo no esto es mío esto es mío y le ganaste por cuánto a la China y le gané por segundo o sea o centrición no sé cuánto fue pero ahí dos rebadas bueno escúchame se viene Tokio 2021 que ojalá que se haga esperemos esperemos que vuelva esperemos que el año 2021 sea un año de verdad no como este digamos que lo tenemos que borrar del mapa pero si llega a venir 2021 que estamos esperanzados todos en que sí después viene París 2024 ¿no? ¿cómo estás encarando el entrenamiento? eso en este momento raro de pandemia de COVID-19 ¿cómo estás encarando el entrenamiento? contanos la verdad que con respecto a eso la pasé súper bien esta cuarentena porque desde el día 1 tuve el ergo que es este que tengo acá que me permitió seguir entrenando todos los días si bien no es lo mismo que remar en agua a nada fue excelente nos prestó el club y hace poquito hace dos semanas y pico estuvimos habilitados para volver al río que es buenísimo porque nos va a llevar un tiempo como el proceso de adaptación nuevamente porque fue mucho tiempo el que pasamos sin agua pero la verdad que venimos súper enfocados en esto nos fue muy bien entrenando en ergo estamos muy bien la verdad enfocados en el preolímpico que lo tenemos a principio del año del 2021 y esa es nuestra meta lograr esa plaza que nos lleve a Tokio bueno vamos a pedirle a la gente vamos a hacer un mangazo Brenda directamente qué es lo que necesitan para llegar a Tokio 2021 directamente vamos a tirar la manga así de acá para que Brenda y el equipo y el equipo de Remo Adaptado puedan ir y traernos la medalla a ver qué necesitan la cosa es así los viajes obviamente están cubiertos por los entes correspondientes nosotros arrancamos esta campaña de sponsor para cubrir los gastos que tenemos a diario por ejemplo combustible en las concentraciones o ir a entrenar que estoy a media hora de donde vivo lo que es suplementación que ya conseguimos gracias a los chicos de DLK Nutrición bueno con respecto a lo que es kinesiólogo masajista que son todas esas cosas que van sumando y que hacen al rendimiento en la carrera son todos detallitos pequeños que van sumando van sumando y realmente se ve en el día de la regata que suma eso así que básicamente es eso lograr juntar fondos o también los Sonder también nos dio un poco de ropa es poder enfocarnos de lleno en lo que es el entrenamiento y no poder ocuparnos de uy no no llego a comprar esto o no tengo suplementación para estar bien enfocados ocuparse de lo que se tienen que ocupar ustedes que es entrenar ahora pregunto yo ¿cómo canaliza la ayuda? a ver si alguien por ejemplo quiere canalizar ayuda o te quiere acercar ayuda sea monetaria o de cualquier otro tipo ¿cómo lo tienen que hacer? yo ahí le di a los chicos el instagram a ver directamente a tu instagram ahí está el instagram bren-bajosardón ok entonces ahí se comunican con vos y vos ahí les decís cómo es que pueden dejar su ayuda ok exacto bueno te vamos yo te digo una cosa te pronostico ahora que el 2021 volvés y venís al programa con una medalla listo ya está estás muy alto te la tiro así te la dejo así picando te la dejo picando digamos diploma diploma olímpico no me traes una medalla cualquiera o la de bronce o la de plato o la de colquera o la de láster no me importa me traes una medalla acá y venís o nosotros vamos a estar en el otro estudio ya todo bien y si no se la agarrás a la china o cualquier otra me la traes listo quedamos así te mando un beso chao Brenda muchísimas gracias chao chao hasta luego bueno hay que ayudar a nuestros atletas paralímpicos el deporte paralímpico de verdad tiene un nivel el otro día estuve mirando de los últimos no de los juegos de Londres estuve mirando es espectacular o sea es espectacular es casi te diría más interesante porque lo que ves de personas con discapacidad y lo que hacen es son hazañas directamente hablando de hazañas me están diciendo que tengo un mira digo la palabra tape y me siento como si fuera Roberto Galán tengo un video de Lautaro es verdad o no a ver donde esta mi amigo Lautaro quiero verlo almorzando con Mirta que paso para que se lo logro por ustedes la señora Mirta Mirta hola 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 Silencio, por favor que quiero escuchar esto Si te ves mal, te maltratan Pero si estás bien bien, te contratan A ver Martín Ponchaco, un segundo Pero yo no puedo creer esto que estoy viendo No lo puedo creer esto que estoy viendo Almorzando con Mirta El señor, que es músico, compositor, cantante, actor Escritor, artista plástico, productor y conductor El señor Fena de la Mayor Y del otro lado, almorzando con Mirta Tenemos al niño que es humorista, experto en disfraces Más conocido como el señor de la alegría Lautaro Uriel Amarillado Gracias Mirta por invitarme Mi sueño era estar acá Gracias, gracias Mi sasa le dije señoras Me sasa Me voy a charlar Mira, un orgullo tenerte aquí, eh El otro día, escuché y estaba cantando una canción de Sandro Y divina Preciosa la canción A ver Martín ¿Tenemos una canción para ponerla al aire? Mirá, mirá, mirá La canción de Sandro, ché Que fue la cúpula C-6 Ahí está, me re encantó Me enteré que la doctora Jostiñola también cantaba re bien, eh La ligue yo La ligue yo Esperá, que el autico es de un chiste y vamos a ir cortes Dale Amor, que el chiste cuando éramos novios tú me sacabas a bailar, a cenar, a ir de compra Y ahora que estamos casados no me sacas en ninguna parte Y el marido le contesta Mi amor, yo te dije bien esclado cuando te conocí que a mí no me gustaba salir con mujeres casadas Picantito, eh Picantito, eh Pero un aplauso, señoras Por favor Bueno, estoy mirando este programa y el programa es de la vida Porque este programa trae suerte Bravo, 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 Lauti Esa es la cosa Es lo más ¿Cuántos años hace que está Lautaro acá en este programa? Hace tres años Vino Lautaro Déjenme decir esto, por favor Porque esto es genial Lo que acaban de ver es increíble Y el locutor, ojo con el locutor Lautaro cuando vino acá hace tres años Lautaro tiene un síndrome que se llama síndrome de Kabuki Síndrome de Kabuki Que una de las cosas es que le producía Lo había contado otras veces pero vale la pena contarle de vuelta Le producía miedo y terror ver disfraces O ver maquillajes o ver una cara de payaso Mirá lo que pasó ahora Mirá donde está Lautaro ahora Que genial Lautaro te quiero pero hasta el cielo Ojo, cambié de locutor Pobre cheque Cambia de locutor Pobre que lo escuché de otro lado yo Vámonos a un corte y enseguida venimos Chao Gracias por ver el video Chau 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 ¡Gracias!